Hola y bienvenidos a este el video número 33. Estamos hablando sobre la elección. En el último video hablamos sobre el hecho de que toda carne, como está definido en el versículo 18 de Hechos 2, habla de los siervos y las siervas de Jehová. Entonces hoy vamos a ver en otros versículos este hecho. Vamos a Mateo 13, 38 al 40. Mateo capítulo 13 y vamos a ver en estos los versículos 38 al 40. Aquí tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, hablando sobre la parábola de la cizaña, dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. Entonces, este concuerda con lo que leemos en Apocalipsis 13, versículo 8 y 17, versículo 8. Entonces, mirando que hay dos grupos y un grupo tiene sus nombres escritos en los libros. Hay un grupo que es cizaña y como dice aquí de este grupo, así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin de este mundo. Entonces, ahora vamos a Juan 6, 64 y 65. Juan 6, 64 y 65. Dice, Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien le iba a entregar. Versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi padre. Entonces, entendemos que este no es para cada individuo y se nota que dice desde el principio que Cristo sabía. Sabía quién le iba a traicionar y quién iba a creer. Este es muy importante. Entonces, vamos a Juan 12, Juan capítulo 12, los versículos 37 al 40. 12, 37 al 40 nos dice, Pero a pesar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque en otra ocasión dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón y se conviertan. Y yo los sane. Entonces, miramos como dice aquí en versículo 39. Por esto no podían creer, porque no fue el plan de Dios que ellos creían. No podían creer. Fue imposible que creían. Entonces, vamos a Juan 12, en el mismo capítulo 44 al 48. Cristo hablando, clamando aquí dice, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. No, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo. Porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Entonces, miramos que este grupo que no puede creer, como miramos en los versículos anteriores. No pueden creer. Y los que creen, van a creer. Y como dice aquí, van a llegar de las tinieblas a la luz. Este es lo que miramos en Génesis 1, versículo 4. Y dice aquí que él no vino para juzgar el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya es juzgado. Entonces, no tenía que venir una segunda vez para juzgar. Entonces, vino para salvar a los suyos. Es la razón que volvió al mundo. Entonces, vino para salvar a los suyos. Vamos a Hechos 17, 30 al 31. Hechos 17, 30 al 31. Aquí nos dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La ignorancia en los gentiles, en las naciones, en cuanto a su plan, en cuanto a todo acerca de Dios. Ahora demanda a todos los hombres, este es el grupo, los todos hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varrón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Pero Dios dio fe a cada individuo. Esto sabemos que es no. No lo hizo. No lo dio a cada individuo. Sabemos por Efesios capítulo 2 que dio fe a algunos por gracia. Bueno, ahora vamos a Isaías 53, versículo 11. Porque es muy importante ver todo esto en un contexto. El contexto habla. Como muchos dicen, el contexto es rey. Vamos a Isaías 53, 11. Dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Noten que no se dice a cada individuo. Dice a muchos. Y él llevará las iniquidades de ellos. Va a llevar las iniquidades de este grupo, estos muchos, que son de otra sangre, no solamente de la sangre de los judíos. Son las naciones o los gentiles. Son estos los todos hombres. Entonces, por mientras es todo. El que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao. Chao.